Hace varias semanas que no tengo ocasión de hablar con ningún ser humano vivo y real en persona. Bueno, ando viendo, porque bueno, ya entré, no fue muy difícil, no había muchos zombies como decía esa cosa, pero bueno, una exageración del juego, al parecer, porque la verdad no fue algo difícil y bueno, inventario lleno. Eh, no me sirve. Oh, con razones de cimentario lleno. Bueno, me conviene estar desarmando las armas para conseguir nuevas y bueno, ya estamos aquí con el Dr. Sedeck, que la verdad, este... Ando viendo qué pedo. ¡Ah, era acá! La puerta que lleva al pasillo principal solo se abre de forma manual. Tendrá que ir a la sala de seguridad y mover el interruptor. Pues ahí vamos, papá. ¿Qué pasó, papá? Ah, ya parece que le cortas un brazo y muere. Ah, Fred. Bueno, es que se supone que no son zombies al 100%, sí, bueno, ya no sé. ¿Es para acá arriba? Vamos caminando. ¡Ah, cabrón, una rata! ¡Ah! ¡Una rata! ¡Ah! No, no es cierto. De hecho, no me dan miedo las ratas, por cierto. Se me hacen así muy normal. Ah, qué pedo. ¡Ay, ahí hay un zombie! Bueno, vamos a caminarle para acá. Bien, miren, el miedo... El miedo completo. ¡Ah, madre! ¿Qué fue lo que sonó? Oh, eso sí me espantó. Bueno, por cierto, hoy no puse la cámara porque, bueno, quería descansar de la cámara hoy. Y ahí era momento, ya. ¡Era justo! Entonces, quise descansarme. O sea, le estoy cortando. No, no quiero que te acabe. Hasta a mí me dio asco. ¡Por cuñal! ¡Vamos a subir! Ahora vaya por el pasillo principal. El laboratorio está a la izquierda. Cuando estalló el brote, Cere y yo nos quedamos en la zona de cuarentena para trabajar en la cura. ¿Y quién debía protegernos? Kadir Suleiman, el propio Rais. Y claro, todo fue de maravilla. ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Oh, es que! Y entonces el propio Rais. Es el acá. El mero machín, chupotles. Traidor. Pasado el carnal. ¡Qué bueno! Dejen que se me pase esto porque no creo que no debía haberme untado a esa madre. Imagínense. ¿Qué suena? A los dos, papá. De una vez. ¡Venganse! ¡Venganse! Los dos, papá. Puedo con los dos. No les tengo miedo. Ok, bueno. Esto está medio cabrón. ¿Por qué me va a cargar? ¡Ay! ¡Ay! Ok. Es un laboratorio, la verdad, bastante complejo. Esto se convirtió en un infierno, como imaginará. Rais pasó de ser un bestia para ser una auténtica bestia. Ok, entonces Rais era bueno acá. Y luego se volvió malo por la muerte de su hermano. Ah, cabrón. Ah, ya, ya pasó el efecto del... Oh, a ver. Yo encuentro... Chocolatito. Y acá... Todo el chocolatito. Échale. Bueno, no recuperan mucho, pero bueno. Ya 90% de mi salud. Pues está... Está muy bien. Está a mi favor. Y bueno... ¿What? Ok, está bloqueado. Ahí hay unos hijos de TIC. Es por ahí. Ok, regreso a lo mismo. Me ando... ¡Tengo mello! ¡Ay, no friegue! ¿Sí, luego? Diríjese a las oficinas. Cuando llegue ahí, le daré la dirección correcta. De acuerdo. Ya voy. ¿Por qué no me decidí? Le dijo eso antes. ¿Por qué no me decidí? ¿Por qué no me decidí? ¿Por qué no me decidí? Se suponía que la gente que nos ayudaba debía venir con nosotros. Pero ya imaginará cómo acabó la cosa. Porque Cere y yo quedamos atrapados aquí. Ten mucho cuidado. Nunca llegué a limpiar de infectados esa parte del edificio porque nunca he tenido motivos para entrar. Ok. Me perdí de los otros dos, pero terminé aquí en la clínica. Lo único que podía hacer era trabajar para encontrar una cura. Órale, papá. Atento. Voy a abrir la puerta. ¡Ábrala! Tampoco creen que va a ganar. Cere y el agente cayeron con la gente de Brecken y yo hubiera acabado igual si hubiera conseguido llegar hasta ellos. Ah, chile, ¿qué es esto? ¿O hachas o rajadizas? ¡Oh, qué loco! A ver, ¿qué más hay? Quiero... Ni modo. Los tubos llevan hasta el almacén y desde ahí puede llegar al vestíbulo y luego a los generadores. Ok. Ahí hay uno de los que explotan. Y eso no me gusta. Se me van a explotar. Que no me exploten ahorita. Aguanten. Ya ven. Les digo. No me exploten ni me explotan. ¿Qué se creen? ¡Tese! ¡Ahí le estoy! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué yo no sé qué? ¡Tese! A ver, ¿ya? Bueno, esta dura más que la Excalibur. Esta es ventaja. Es por ahí. Vamos, vamos a su irle. Vamos a... ¿Saben qué? Me voy a enfrentar contra el... El grande ese que parece... No sé qué. ¿Qué qué sé yo? Órale, papá. Ok. Miren. A ese de ahí me refiero. Párate, papá. Me das lo que era ahí. A ver, quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. No quiero tocar esa cosa verde. No quiero tocar esa cosa verde. Esa es la verdad. Voy a morir. Tranquilo, papá. Ah, ¿y es en serio? ¿Y cómo llego? A ver, ¿alguien me explica? No me gruña. Maleducado este. Anda gruñendo. ¿Qué me gruñó? Órale. ¿Qué anda gruñendo? Hola, madre de la madre. ¿Ya ven que no quería tocar esa madre? ¿Y ahora aquí? ¿Aquí a dónde o cómo? A ver, si por aquí está cerrado. Oh, por aquí. Oh, ya vi. Vamos a tomarlo por ahí. Quítate. Bueno, vamos a subirlo a la vieja de manera. A ver. Luego. De aquí a acá. Espérate, tranquilo, papá. No, esa no quería. Ah. Sí. No se muere. Muérete. Tranquilo, papá. Estése quieto. Nadie le dijo que se moviera. ¿Ya vieron? Es la manera más eficiente de acabarlos. Verde, 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 verde. ¡Explotó tu carnal! ¡Ay, salió el explotó tu carnal! ¡Uy, aquí! ¡Eh! ¡Uy! A ver. Muérete, papá. Ok. ¿Ya vieron cómo se está poniendo esto pesado, don? Y el problema es que ahora sí yo estoy aquí. Con estos. Vamos a darle aquí, correo. Que aquí murió, papá. No sé cuántas me aviente. ¡Órale! Muere. ¡Ay, qué fea cosa! ¡Así perdí el diablo, papá! Ya, dése. A ver, vamos a recoger esto, recoger esto. A manosear a este. ¡Y listo! Muy bien. ¿Nos libramos de esos? Diseño. Dejen, hago más de esas cosas. A ver si tengo... Estrellas, arrojadizas, congeladoras, explosivas. ¡Uy! No, ok. Ok, todo se acabó por el alcohol. Ok, ¿qué puedo hacer más? ¿Puedo hacer más? Pero bueno, ni modo. Ya no hay civilización, ya nadie usa las puertas, de veras. Vale madre, es todo y ya nadie usa las puertas. Ya nadie se acuerda que existen. A ver, recoge eso. Órale. Vamos a... ¿Y luego? A ver si con dos vale. Bien hecho. Ahora vuelvo a la sala de descontaminación. Ok, bueno. Mire, sospecho que aunque Cere hubiera podido salir de la cuarentena, no lo habría hecho. Él y el agente creían que debían quedarse para ayudar al agente. ¿A poco sí? No me digan. Ay, espero ya poder salir bien. ¿Hace en serio? ¿Me tengo que regresar como llegué? Pues todo ahora, échame una manita, ¿no? O sea, da flojera llegar así. ¡Ay! Ahí te va, papá. ¿Qué? ¿A poco no entra? A ver, ¿qué pasa ahí? Ah, churro. No, pues por aquí no me va a dejar entrar. A ver, eso no lo recoquí. A ver, aquí. Ah, pues es por acá. Ah, de veras. Me vas a complicarme la vida. Ya ven por no poner atención. Ok, pero aquí me voy a matar. ¡Oh, papá! Ok. El Spider-Man me queda chiquito. Yo soy todavía más pro que él. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Qué flojera me da. Creo que uno que me eliminé. A ese monstruote, porque la verdad me iba a en cualquier momento a fastidiar. Qué mejor que ahí, todo campero. Ah, no me digas que no. A ver si... ¡Ábrete! Oh, no se quiere abrir. No quiere cooperar. ¿Por qué no quieren cooperar? Que me hacen sufrir. O sea... Vean la vueltesota. Da flojera. ¿O a poco no, gente? Órale, no te la guíes. Vean como que estas partes de repente se ponen roñas en el juego, ¿eh? ¿Ven? Ah, oprima el botón junto a la puerta para iniciar el proceso. No me vaya a matar esta madre. Ok. Descontaminándolos a ellos. No se preocupe. A ver si así se les quitan infectados, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? Oiga, pero ¿qué les hizo, doctor? Eh, doctor. ¿Pero qué hizo? Bien hecho. Ya puede entrar. Muchos fumadores. ¿Ya vieron cuántos cigarros? Bueno, varo. Cigarros. ¿Ya vieron? Eh, jotos. Pon encima de los quejotazos. Y no invitaron. Eh, espérenme. De aguilita voy a hacer, de aguilita. De aguilita. De aguilita. Listo. Eh, miren, eh. Porque uno siempre que vea un baño quiere pasar en un juego. No me diga costumbre. Miren, miren. Eh, de aguilita, miren. Eh, de aguilita. De aguilita de ladito, dice. Ahí. Con un piándolo, con un piándolo. Listo. Ya salió todo, carnal. Ya salió todo. Ahora bien. Tengo enojado. No, porque me viene tapado. A ver, ciérrate, papá. Ok, espero haber ya llegado. Buenas noches. ¿Se encuentra el... Ah, sí se encuentra. Crane. Es un placer estrechar su mano. Tengámonos con las muestras de tejido, ¿sí? Doctor, ¿le importa mirar una foto? No, 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 espere, espere. Un momento. Ay, asomate, yo quiero ver. Ay, yo quiero ver. Yo quiero ver qué pasa. Asomate. Asomate, papá. Perfecto. Vamos a dejar eso en marcha. Me llevará un rato. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Oiga, es él. Ese es el agente del SAI, del que le he hablado antes. ¿Cómo se llamaba? Amir. Sí, exacto. Amir Gorishi. ¿Por qué lleva su foto? Verá, teníamos un amigo en común. Las muestras aún son viables, me alegro. Con un poco de suerte, esta excursión no habrá sido en balde. Por cierto, ¿y el resto de los datos? Sé que Fere había preparado dos paquetes. Ya hablaremos de eso en otro momento, doctor. Ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI. ¿El SAI? Crane, tenga mucho cuidado con ellos. Su imagen pública es una mentira como en una catedral. En verdad, son unos cabronazos implacables. No me digan, no me había dado cuenta. Tomo nota, doctor. Gracias. Seguiré en contacto. Nada, aquí puedo... No puedo dormir por aquí y descansar, carnal. Algo para curarme, digo. Otra vez cigarros, ¿cómo fuman? Vamos a dejarlo seguro y encerradito. Y bueno, vámonos. De retache. ¿Cómo veníamos? Al principio... Ah, miren, ya funciona, ahora sí. Bueno, lo bueno es que dejamos al doctor segurito en su casita. Y bueno, vamos a hacerla que sigue la siguiente misión. Todavía tenemos tiempo. Lo bueno es que la misión no fue difícil. Yo pensé que iba a ser muy difícil entrar con él. Y les digo que la verdad es que no. Crane, se lo repito. Mire bien a su espalda, adelante y a los dos lados cuando trate con los cabrones del Sai. Le traicionarán en cuanto puedan. Ya lo sé, doctor. Y tendré cuidado. Solo tengo que averiguar cómo están las cosas. Ay, ya no manches, es noche, ¿no? Alguien se habrá encontrado con unos batidos. Si no he ido, no voy menos hasta ahora. Alguien va a morir pronto. Pues que mueran, papá, me vale. Pues saben que voy a dormir, porque si no... Esto se va a poner color de hormiga. ¿Dónde está la entrada? Papá, la Cheyenne. Oh, ya me acordé cuál es. Oh, venga Cheyenne. Oh, mátate, papá, ya sabes. ¿Qué me tienes para vender? No, nada que me interesa. Y me vas a echar la dormida. Vamos a echar la dormida, porque... Cómodo o no, papá, la necesitamos. A ver, espérenme. Suye la música. Opciones. Juego. Qué raro que se haya oído, ¿no? Ojalá que se haya enojado. ¿Qué? Cálmese. ¿Por qué? Oh, jégre. Oh, jégre. Oh, jégre. Ok, no duró Eh, me valen los suministros ya Ya he recolectado mucho De hecho, si quieren subir de nivel, recolecten los suministros Yo hacía ratos libres para conseguir, obviamente Subir mi nivel Era lo que más hacía Recolectar los suministros Aparte, por quedar bien con Hade Y el escorpión, no, ¿por qué tenía que morir ella? ¿Por qué no? Ok, ¿qué hace una flor creciendo aquí? ¿Qué pedo con esto? A ver No, friegues Caída, me acabo de dar A ver, ahí, ahí, papá Ahí No, yo tenía que morir ¿Cómo? A ver, ¿cómo entro ahí? Lo ando regando, tío Tengo una oferta especial para ti Tachas y pericos, carnal Ah, podría ser más fea Mira, ninguna Super katana A ver, inventario Ah, esa es la que tengo O sea, me acaba de vender lo que ya tengo Se llama robo, papá Robo Ah, pero la que tengo Tiene más manejo y Un poco más de duración Oh, qué fresa ¿Y luego? ¿Cómo llego hasta allá arriba, papá? ¿Cómo llego? Pues por abajo No, es por arriba, ¿no? Uy, ay, ay Trépale, papá Trépale Vamos a ver si trepando llego Bien, así era aquí Le he dado muestras al Dr. Camden Ahora voy a hablar con el Sai A ver, espérenme Quiero ver Dicen que las de color naranja Son los mejores diseños Veneno de huidizo Hierba Tejido de huidizo Oh, hierba submarina Ok Bueno, dejemos eso en paz ¿Y qué vas a contarles? Todo Nos vemos luego, Tré Aquí Crane ¿Me recibes? Kyle Crane Puedes oírme, ¿verdad? Rice ¿Dónde estás? Exactamente donde debo En la cima de mi torre Claro que la mía aún no está terminada Pero aún así Sirve como homenaje al... Joder, la chic A la entropía A lo que es no tener más ley Que la de uno mismo Te voy a matar Por lo que le hiciste a Hadi Por todo Te voy a matar, joder Confiaba en que esa fuera tu intento Ah, el papá Tú y yo estamos en guerra Una guerra entre filosofías opuestas Entre qué visión del mundo es la correcta Vamos, Crane Ven a desafiarme ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? A ver si te atreves ¿Sabes qué? Déjalo estar No hay ninguna guerra Solo es la opinión de un tarado Vete al diablo Oh, no, 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 no No me voy a ir al diablo Pero sí que me voy a ir de jarran He hecho un trato con nuestros hermanos del Sai Y gracias a tu comunicador Nada menos Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cere Y creen que son las chaves del reino Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme Ok, creo que ya vamos a acabar el juego Imagina el daño que podría causar fuera de los límites de estos muros Vamos a un 89% O sea que ya casi va a acabar Que hijo de puta Eso es justo lo que quería oír Ven a buscarme, Crane Vamos a terminar lo que empezamos Ahí les voy Ahí te voy Ahí te voy, hijo de la tic Así se la acaba de buscar Bien sabroso La flojera ya caminada Ya nada más el gancho uno lo tiene Y la flojera full, eh La flojera al full No, 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 no ¿Por qué nunca logro alcanzar a rescatarlo? Ah, de veras Oh, hongos alucinógenos Escúchalos Diseño Nunca llego a rescatarlos Y nomás desgasto estas cosas Vamos a echarnos una más y ya Ah, pero no las tires, eso Vamos a subir a la torre Eh, me pasé Ok, debo de entrar A ver, ¿dónde estoy? Papá ¡Pues a por Dios! A ver si aquí, papá No puedo entrar Háganme el favor ¿De aquí qué anda? A ver Oh, creo que ya sé a dónde voy Voy de regreso a la ciudad vieja Digo, a la ciudad principal En la que nos encontrábamos A un principio Creo, supongo Digo Oh, ¿qué creen que sí? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Vamos ya para allá Vamos a darle, carnal Vamos a darle Entra a Rice En la subterránea del edificio Pero, ¿por dónde era, papá? Porque la neta no me acuerdo Ah, es por aquí Donde me vendieron los hijos de Tik Ok, vamos a dejar Que esa cosa se cargue ¿Qué ha ido, carnal? ¿Qué ha ido, carnal? ¿Dónde voy? ¡Ja, ja! Y ahora, ¿de aquí a dónde era? Ah, no, amigas Que no tenía que saltar ¡Guau, qué temas! ¡Qué feo! Pues aquí Aquí Y luego de aquí A ver, una mejor visión ¡Es allá! ¡Eh! ¡Oh, y ese ganchito Hace unos milagros! ¡Eh, Dios mío! Pero córrele, papá No, ya no tengo que salir Oh, sí, sí tengo que salir Ah, ¿quién los entiende? Vamos a evitarlo, la verdad No quiero estar peleando Ya les gano Y así ya no es divertido ¡Órale! ¡Él es la! ¡Órale, cálmense! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! No, si quieres, tómate Ya me entero Ya luego es para acá ¿No? Ya ni me acuerdo ¿Cómo era? ¡Oh, ya, ya me acordé! ¡Oh, qué mal estoy! ¿Cuánto te desmadre? ¡Oh, que no puedo! ¿Por qué no te agarras, gancho? ¿Por qué quieren el gancho si no se agarra? Era para acá Fíjense que ni me acordaba Ah, bueno, de esto sí me acuerdo Más o menos Ok Andado en el alcantarillado, ¿eh? Ok Estoy de nuevo en Barrios Bajos Rise Ha llegado a un acuerdo Con el Side Y bueno Eso ya lo sabemos la historia Para vender Prácticamente Y salvarse Nos va a vender a todos Hola, bueno Es que estamos al ladito De su torre Eso es lo bueno Que salimos Aquí Cerquita Así Bueno Vamos Un 92% Chance y yo Ya acabamos Gente Todo este desmadre Oh, que no puedo agarrarme ahí Entonces ¿A dónde quiere que me agarre? Ah, sí es cierto Que entro por aquí ¿Y luego qué? Estás a punto de entrar En el fin del juego Esta parte del juego Esta parte del juego Se juega en modo de jugador Y no podrás volver A otro mapa Podrás volver a explorar Haran Después de terminar el juego Y cargar la última partida Pues vamos a darle gente Y que vamos a terminarlo El día de hoy ¿A poco no estaría chido? Voy a terminar este juego Y dejarle paso A nuevos juegos Que Ahí todavía Hijo La antichina Eso me había olvidado Estás más jodido Y quieres venir acá A rifártela, papá Bueno, vas a subirlo Todo lo que se pueda Vamos a dejar que escape Abrir, papá Mierda ¿Qué coño? Sabía que no podría resistirte Cállate No tengo ganas de oírte ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? Me alegro Mucho mejor La música de orquesta Es lo más apropiado Para un choque entre reyes La manifestación de mi voluntad ¿Qué? Cállate Ok, ya estoy entendiendo nada Ok, ya llegó tu papá, ya llegó tu papá, ya llegó tu papá, ya llegó tu papá Me va a tirar, me va a tirar, veate, veate Oye, hijo de pico, no, espérate No, brieguen, esto está medio pasado, eh No, hombre, sí, ya tenía que morir Si ya sé que he muerto, papá Pero qué quieren que le haga Mucho mejor, la música de orquesta es lo más apropiado para un choque La manifestación de mi voluntad Me queda con todo ¿Ah, no puedo usar el gancho? Bueno No, 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 no Corre, crane, corre A los esclavos se os da bien Corre o muere Uh, no, no, no Dele, lezar... ¡No te pierdas dónde! A ver, agárrense, agárrense Yo voy a morir A ver, agárrense Ok, ya vámonos Son muchos para mí Maldita sea Ah, no, frío, ¿dónde acaba de caer? Cállate, pinche esquincle Oh, no manches, tengo que ser más rápido que ese niño Cállese O sea, este güey tiene todo bien planeado para este desmadre Ahí les pongo la luz para que vean No manches, me agarraron sabroso Oigan, esto está bien hardcore Cállese, pinche esquincle Peo Estoy respetuoso A ver, diseño Ah, no friegues Ya no puedo crear de esto Porque no tengo alcohol Ah, no friegues O sea, no puedo correr porque estoy agotado ¿Y cómo carajos piensan que haga esa parte? Cállese Ay, eso me da terror Oh, no manches Estos salen más abajo del alcantarillado No te canses, papá No te canses, no te canses O sea Estás brincando Y no te cargas porque no corres Ah, me estoy enojando, gente Qué bueno que no puse la cámara Porque de esa manera Así nos adentramos más al juego Y menos a la cámara Corre Hijo de la asignada, corre O sea El tipo quiere venir A romperle la madre Literalmente Y está cansado El niño Ahí les voy Abril hasta la banda ¿Sabes qué? ¿Qué dice? Remolino Nivel de potencia Ok Esto es carrera full Super parkour Ahí te voy, papá Correle Correle Intento correr Y se me agota Experto Corredor Ay, no manches Nunca mejoré esta Maestro corredor Hijo de tu Corredor Cállate No manches Debía haber mejorado Esa habilidad De corredor Bueno Ya ni modo Ya con lo que tenemos Hay que correr Agárrate Agárrate, papá Con las uñas Vamos a ver ¿En qué gente? No voy a poder Pero Es que ya lo último No quiero fallar Fíjense que nunca me preocupé Por esa habilidad O sea, tengo armas Tengo todo ¿Pero de qué me sirve Si nada más me van a estar Correteando? ¡Órale! Deja de fumar, papá Y córrele Ahí les voy 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 Golpe avisa Golpe avisa Golpe avisa Golpe avisa Bueno, de todos modos Te bajan Yo creo que Para este momento De todos modos Así vas a salir bien Bien Noob en este problema Ok Ya superé esa parte O sea Brinco ¿Para qué ese hijo de la tic? No me haga daño Y resulta que me hace daño Ok Ya vi con qué me lo libro Brincale Me voy a enojar con él ¿Cómo es que no puede brincar? ¡Cállese! Ok Que se distraigan ellos A ver Descánsate Y corre, papá Corre como Gacela Gacela loca No puede ser Todo un fey total Este capítulo, gente Papá Si le corre Yo no me enojo Ahí les voy Papá Ay hijo de tu Qué raro no te había visto Déjame en paz No me hagas nada Corre Corre No me veteas algo Ya Ok Ok Vamos bien Vamos bien Brinca Brinca, 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 brinca Brinca, brinca O sea Qué difícil es para él Correr Cállese 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 Corre Corre Ay por dios Este está bien puños Bien inútil, bien animal Bien como le quieran decir Si tan solo pudiera subirle Un poquito a este nivel Chihuahua Y lo peor es que no puede estar creando ya nada Vamos a crear unas cuantas molotov A ver como vamos Papá, cámbialas por estas Vamos a llegar allá Corriendo Ahí les voy Ahí les voy Ahí les voy Ok, ya aguanto ahora sí Ahora nada más que no se me caiga Ya valió bien Ya valió bien No, tenías que brincar ¿Por qué no corres? Cállese ya Órale O sea Todavía te tomas tu tiempo Para alcanzarle a siguiente saliente No hombre No, ¿saben qué gente? Hasta aquí le voy a dejar Una disculpa La verdad es que No puedo más Ya me estoy desesperando Y bueno Este va a ser el último intento Cállate Che Chihuahua La verdad de nada Me sirve tanta buena arma Ahorita Interno ultravioleta Yo me acuerdo Que algo les hacía Esa no Y realmente es que no No les hace nada No les hace nada Ay Me tiró Hijo de la tic Yo pensé que les había Hacía algo Esa linterna Entonces para qué te dan tanta cosa Ok, el escudo Puede funcionar O sea, para qué tanto equipo Viene saliendo igual Correle papá Correle Corre No saben que hasta aquí le voy a dejar Una disculpa Y bueno Solo me resta decirles que Bye bye Adiós, hasta la próxima Nos vemos Cuídense Y espero que hayan tenido un buen día Adiós 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 Adiós